Tiene un cuerpo escultural y una sonrisa angelical Un encanto natural que me pone luego a teclar Cuando la veo no puedo evitar arrancar un suspiro Mi corazón apunto a libertar cada vez que te miro Que belleza de mujer, del encanto tiene poder En el sueño de mi ser yo siempre te voy a tener Cuando la veo no puedo evitar arrancar un suspiro Mi corazón apunto a libertar cada vez que te miro Mírela tiene un cuerpo escultural y una chica erupera Una sonrisa muy angelical y una chica erupera Tiene poder de encanto natural y una chica erupera Vive en el sueño de todo mi ser esa chica erupera Tiene un cuerpo escultural y una sonrisa angelical Un encanto natural que me pone luego a teclar Cuando la veo no puedo evitar arrancar un suspiro Mi corazón apunto a libertar cada vez que te miro Que belleza de mujer, del encanto tiene poder En el sueño de mi ser yo siempre te voy a tener Cuando la veo no puedo evitar arrancar un suspiro Mi corazón apunto a libertar cada vez que te miro Mírela tiene un cuerpo escultural y una chica erupera Una sonrisa muy angelical y una chica erupera Tiene poder de encanto natural y una chica erupera Vive en el sueño de todo mi ser esa chica erupera Mírela tiene un cuerpo escultural y una chica erupera Una sonrisa muy angelical y una chica erupera Tiene poder de encanto natural y una chica erupera Vive en el sueño de todo mi ser esa chica erupera Vive en el sueño de todo mi ser esa chica erupera Vive en el sueño de todo mi ser esa chica erupera Vendigo, come una chica erupera